Montaña Virgen bendita Nuestra Patrona y Señora Montaña Virgen bendita Nuestra Patrona y Señora Nuestra Patrona y Señora En mi pérez de tu hermita A este pueblo que te adora En mi pérez de tu hermita A este pueblo que te adora Esa fuerza que subimos Esa fuerza que subimos Por toda la playera junto a ti Con tu gracia nos da fuerza Para volverla a subir Qué bonita está mi vida En su hermita junto al cielo ¡Vamos! Esa puerta que subimos, y esa puerta que subimos, acá llega justo aquí. Por tu gracia nos da fuerza para volverla aquí. Todos los años se van, para tenerte cerquita. Para tenerte cerquita, todos los años se van, para tenerte cerquita. Todos los años se van, para tenerte cerquita. Para tenerte cerquita, tienes como peregrino a vender y de bonita. Tienes como peregrino a vender y de bonita. Y esa puerta que subimos, esa puerta que subimos, acá llega justo aquí. Por tu gracia nos da fuerza para volverla aquí. Otro año más montaña, aquí no tienes a todo. Otro año más montaña, aquí no tienes a todo. Aquí no tienes a todo. Aquí no tienes a todo, y se ilumina tu cara, cuando te cantaste coro. Y se ilumina tu cara, cuando te cantaste coro. Esa puerta que subimos, esa puerta que subimos, acá llega justo aquí. Con tu gracia nos da fuerza para volverla aquí. Aquí estamos otra vez, para decirte que te queremos otra vez. Para cantarte por Sevillana otra vez, y contestarte reina del cielo. Aquí estamos otra vez, para decirte que te queremos otra vez. Para cantarte por Sevillana otra vez, y contestarte reina del cielo. Aquí estamos otra vez, para decirte que te queremos otra vez. Para cantarte por Sevillana otra vez, y contestarte reina del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Viva la virgen de la montaña! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva!